Buenos días a todos los participantes del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Tecnología y Cintas Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Les da la bienvenida en las terceras jornadas de Ciudad de Sustentabilidad, enseñanza para la proyectación ambiental, la inclusión social y la biodiversidad. Ractificando los principios iniciales del proyecto de la carrera de arquitectura basada en la relación armónica hombre-naturaleza, el desarrollo sustentable y la recuperación de los métodos holísticos, el Departamento de Arquitectura propone profundizar en el sistema de relaciones existentes entre las cuestiones epistemológicas y metodológicas en el dictado de la carrera. El objetivo de las jornadas es abordar los nuevos desafíos de la diseñanza de la arquitectura, idearla como disciplina de escenario capaz de resolver integradamente la arquitectura del urbanismo, la arquitectura edilicia y la arquitectura del paisaje. En primer término vamos a desarrollar el eje temático patrimonio y sustentabilidad con la conferencia Patrimonio Urbano y Arquitectónico en Claves Sustentables. Esta conferencia estará a cargo del arquitecto Jorge Mestor Mozano, a quien tuve el privilegio de escuchar en el Congreso de SICOP, organizado en la provincia de Salta en el año 2006, y también lo volví a escuchar en el octavo encuentro de docentes e investigadores en historia del diseño, de arquitectura y de la ciudad, realizado en Corvo en 2018. El arquitecto Jorge Mestor Mozano es arquitecto recibido en la Universidad de Buenos Aires, licenciado eugenista humanólogo en la BUSA. Ha realizado el curso de restauro de monumentos en la Escuela Dona Regina, Universidad de Gisele, Studi y Nápoli, con la especialidad en conservación del patrimonio edificado, profesor titular de grado de UCAR, Universidad Católica de la Plata. Es profesor titular de la UBA y de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de cofrado en numerosas maestrías, maestría en un MDP, maestría y especialización en UNAM, maestría en UCASAL, investigador y director de investigaciones educadas. Trabajos profesionales para TELAM, Honorario Congreso de la Nación, Facultad de Interería de la UBA, Catedral de San Isidro, Museo Nacional de Inmigrantes, Catedral de la Plata, Escuela Taller del Campo Histórico de Buenos Aires. Ha realizado numerosas publicaciones en capítulos de libros, versículos y artículos en publicaciones argentinas y extranjeras. Participa en forma activa en congresos nacionales e internacionales. Dica cursos, seminarios, conferencias en universidades, municipios y otras instituciones. Es miembro del CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio y de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos. Es jurado de concursos universitarios para aspirar a cargos académicos. Jurado de tesis para aspirar a especializaciones, maestrías, doctorados y es jurado de concursos de arquitectura. Es un inmenso placer darle la bienvenida a nuestras jornadas, arquitecto Jorge Néstor Gozano. Es un honor de tenerlos acá en estas jornadas de Catamarca, esta carrera que se está iniciando. Adelante, arquitecto, la cátedra de suyo. Muy bien, muchísimas gracias. Agradezco al señor decano, ingeniero Carlos Sabio, por la invitación. También al director de la carrera de arquitectura, Ricardo Palacios, por esta invitación. Bueno, colegas y alumnos, vamos a poner... El concepto de patrimonio ha tenido enormes cambios en las últimas décadas, analizadas desde distintos enfoques, distintas perspectivas, desde distintas disciplinas. Se ha profundizado sobre el patrimonio natural, cultural, el material, el inmaterial, las estructuras mixtas, en fin, tomando ya desde el patrimonio material, específicamente el campo de la arquitectura y del urbanismo, el concepto de patrimonio se extendió de lo arqueológico a los monumentos antiguos, coloniales, al siglo XX, especialmente el Art Nouveau, el neo-colonial, el Art Deco, movimiento moderno. Luego se avanzó hacia el patrimonio industrial, expresiones nuevas como el racionalismo tardío, el estilo internacional, el brutalismo, arquitecturas vernáculas y populares. O sea, nuestro patrimonio, podríamos decir, que está presente en distintas líneas de conservación en distintos lugares del país, en algunos más, en algunos menos. Pero también se ha extendido la escala de observación respecto al patrimonio. El patrimonio ha pasado del monumento típico del siglo XIX al sitio, al conjunto, a los centros históricos, a los poblados históricos, a los paisajes culturales, a las rutas, los itinerarios, más recientemente los paisajes urbanos históricos, los territorios culturales, que ya en algunos países se vienen trabajando desde hace bastante tiempo. O sea, la extensión que tiene este enfoque patrimonial se va haciendo cada vez más amplio. A los instrumentos incluso de legislación y de protección nacional, como la Comisión Nacional de Monumentos y Bienes Históricos, se han sumado a los internacionales, como Patrimonio Mundial, organismos como el COMOS, el CICOP. Los recursos normativos también se han extendido a las provincias, a los municipios. Hoy, con la descentralización, especialmente de las grandes ciudades, se extiende a los barrios. Han surgido distintas ciudades y regiones, organizaciones no gubernamentales, también en defensa del patrimonio. Basta de Moler, Defendamos la Plata, Foro en Defensa del Patrimonio. Grupos también formados en distintas organizaciones, como la Sociedad Central de Arquitectos, como los colegios profesionales, facultades. Evidentemente, se sigue extendiendo. Sin embargo, seguimos perdiendo patrimonio a pasos agigantados. El crecimiento vertiginoso, los cambios tan acelerados, parecen no darnos tregua en el campo de la conservación. Un aspecto que se viene trabajando y que es motivo de estas jornadas, evidentemente, es la dimensión de lo sustentable. Sustentable, sostenible, lo vamos a tomar como sinónimo, aunque quizás no lo sea para algunas disciplinas. En UNESCO, fundamentalmente, se habla de sostenible, pero en algunos documentos también de sustentable, así que no vamos a ser tan precisos en esta separación. Se trata de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades futuras, sin comprometer a las futuras generaciones. Y aquí me quedo con defender con razones. Y defender desde los tres pilares, que todos conocemos, ambiental, económico, social, hablados por el conocimiento y la reflexión permanente. Para conservar el patrimonio hoy, debemos ante todo saber qué queremos ser como comunidad, como sociedad. ¿Cuál o cuáles son nuestros bienes comunes? Nos preguntamos, ¿cuáles son realmente nuestros bienes comunes? Seguramente habrán muchas respuestas, ustedes se imaginan ya algunas, algunas concernientes al barrio, otras concernientes a la ciudad, al territorio, algunas provinciales, otras nacionales, ¿por qué no latinoamericanas? Ahora, ¿cuáles son los bienes que deseamos conservar? Aquí adquiere fuerza, o toma fuerza la primera pregunta, relativa a qué queremos ser, como sociedad, como comunidad, como grupo. En la sociedad líquida es difícil hallar puntos de apoyo, giramos entre todo y la nada, permanentemente. nos preguntamos en qué mundo estamos, porque es el que también nos permite entender bien quiénes somos, ¿no? El COVID nos ha informado con mucha claridad, por si no lo teníamos en claro, que estamos en una sociedad global, en donde las tecnologías mandan, y en donde el capital impera. los desafíos de la cuarta revolución industrial están golpeando a nuestras puertas, allí están las herramientas de transformación, y si no tomamos decisiones dentro de unos años, vamos a tener que decir, como usualmente solemos decir, ah, es que nosotros, a nosotros la modernidad nos llegó tarde. En el mundo de hoy, como en el de ayer, no hay que esperar a que las cosas lleguen, se las toma, se las encarga. O decidimos estar en la mesa de decisiones, o nos resignaremos a esperar a ser convidados en esas mesas. Eso sí, dejándonos seguramente por lo no hecho. Educación, ciencia, tecnología, son el hoy. Aquí están los desafíos del desarrollo espacial, de las comunicaciones, de las energías limpias, de la biotecnología, de la nanotecnología, de los tips, de las tecnologías financieras, de la economía circular. Esto es lo que pasa hoy. Y el patrimonio cultural debe ser parte de todo esto. No es un mundo aparte. particularmente el patrimonio edificado y urbano. Debe tomar de ellos, incorporarlos, ser parte de ellos. Ya son parte de ellos. Desarrollo y conservación. En ocasiones se nos presentan como dos opciones, o dos mundos contrapuestos. Sin embargo, hoy sabemos que no hay desarrollo genuino en una comunidad sin identidad, sin sentido de pertenencia y sin patrimonio. Y tampoco hay conservación del patrimonio que pueda ser efectiva sin desarrollo, sin crecimiento, adaptación para una mejor calidad de vida. Estos opuestos hoy más que nunca deben ser complementarios. Es imporioso buscar respuestas. Podríamos entender esto o enfrentar esto de la conservación del patrimonio desde un enfoque rizomático. Hoy, ¿por qué no? Hoy entenderlo desde el patrimonio por un enfoque sostenible, como evidentemente lo estamos haciendo. poco, pero posible desarrollar más. Esto significa que los procesos sustentables preservan, protegen, mantienen los recursos tanto actuales como del pasado y con proyección al futuro. Pero para el desarrollo sustentable o sostenible como para la conservación del patrimonio debemos estar munidos siempre de valores. Valores. Nosotros de aquí y de ahora. Son los valores los que nos sostienen y pueden hacer posible una acción con proyección al futuro. en una de las tantas reuniones internacionales realizadas allá a principios del milenio en Barcelona se habló de la defensa y conservación del patrimonio cultural que parte de un compromiso moral y ético de carácter altruista en pro del bien común y basado en el conocimiento de los bienes culturales que se pretende defender. Compromiso moral y ético. Dos palabras que sólo se pueden entender si estamos munidos de fuertes convicciones de valores con personas y fundamentalmente como comunidad porque en definitiva estos valores que son compartidos o deben ser compartidos son los que importan. a la hora de hablar del patrimonio común basado en el conocimiento de los bienes culturales que pretendemos defender. Hace unos minutos nos preguntamos cuáles son esos bienes culturales ¿no es cierto? Edificios partes de la ciudad el gran desafío no está en decir qué es para mí patrimonio en nuestra sociedad hedonista generalmente nos preguntan para mí esto es patrimonio no para mí esto no es patrimonio pero en realidad tenemos que pensar qué es patrimonio para el otro porque nuestra sociedad está compuesta por múltiples grupos sociales y cada uno tiene sus aspiraciones sus sueños sus esperancias y su propio pasado entonces a la hora de preguntarnos cuál es el patrimonio nuestro patrimonio debemos preguntar al otro cuál es el patrimonio y por supuesto el otro nos preguntará a nosotros y así constituirmos esta esta concepción basado precisamente en ese en esas palabras que dice ahí ese ese documento de carácter altruista lo podemos relacionar con aquellos tres principios de la revolución francesa libertad igualdad fraternidad los dos primeros han sido y son trabajados permanentemente permanentemente hablamos de libertad permanentemente hablamos de igualdad en todos los aspectos pero el último la fraternidad ha quedado en silencio en el olvido sin embargo los primeros no pueden realmente sostenerse y realizarse plenamente en una comunidad si no está el tercero si no está la fraternidad el altruismo la mirada con el otro y hacia el otro lo maravilloso lo maravilloso de la cultura como en particular también del patrimonio urbano edilicio es que nos obliga precisamente a pensar en los otros y esto creo que es el hermoso desafío que es mirar el patrimonio porque no es nuestro patrimonio es el patrimonio de muchos de la sociedad que nos despierte inquietud que nos despierte la necesidad de ser reconocido salvaguardado es un enorme desafío el conocer el sentirnos comprometidos con distintos actores de la sociedad esto por supuesto si pensamos que el patrimonio es un bien común ¿no es cierto? como realmente pienso que es compuesta por grupos distintos esto nos obliga a llevar acuerdos con los otros ¿por qué este sí? ¿por qué aquel no? no todo puede ser patrimonio vale la reflexión hoy en nuestra sociedad prima más una actitud crítica que una actitud comprensiva y creo que tenemos que invertir esos términos criticar sí para conocer para ahondar pero no para destruir y sí comprensiva para entender comprender qué piensa el otro qué entiende el otro hemos pasado de una sociedad de crisis a una época de incertidumbres la crisis representa a mi modo de ver un desafío la crisis está la semilla de la solución ahora ante la incertidumbre de nuestra época sólo queda tomar decisiones sin saber qué podemos esperar y este también es un enorme desafío y es difícil es más difícil que hace unos años ante esta situación de incertidumbre uno de los caminos es establecer distancia con los hechos y actuar con algunas certezas la potencia la serenidad de esta nueva revolución es tan grande que nos cuesta y nos costará cada vez más asimilar los cambios abordarlos siquiera conocerlos ¿por dónde podemos empezar? entonces nos preguntaríamos yo diría por casa más fácil es trabajar en el consenso en la cooperación de quienes nos rodean en los sitios pequeños reducidos claro está que esos sitios pequeños reciben también el fuerte impacto de las estructuras mayores y para ello hay que estar preparados estar fortalecidos y para estar fortalecidos necesitamos de democracia necesitamos practicar la democracia el gobierno de todos no se hace sin planificación sin proyecto sin gestión no somos democráticos en el vacío sino en proyectos que podemos imaginar promover con el otro patrimonio precisamente entiendo que es diálogo es compromiso es responsabilidad por lo que estuvimos diciendo conciencia del otro el estado es normalmente el organismo de protección y de control de los indicadores urbanos que regulan la preservación tiene instrumentos normativos financieros planifica su gestión estableciendo determinadas estrategias cuenta con una serie de herramientas del estado que no cuenta las otras estructuras de la sociedad ¿no es cierto? son la planificación por ejemplo la posibilidad de sonificar y la ocupación del suelo de los usos el manejo de las alturas la densificación y yo creo que la conservación del patrimonio edilicio comienza por ahí no por declarar un edificio por declarar un conjunto de edificios hacer una lista de edificios sino comienza por entender que es el conjunto sobre el cual se asientan esos especímenes que después vamos a querer conservar en este contexto no hay desafío más grande para el estado y más si lo hace desde una perspectiva sostenible que es la que nosotros queremos esperamos es importante que la gestión tenga una visión estratégica decíamos si no no hay proyecto la sostenibilidad precisamente puede constituirse en la verdadera herramienta integradora de muchos problemas a partir de aquí aparecen los instrumentos normativos legales los instrumentos económicos financieros los instrumentos técnicos y las piezas de engranaje de una buena política de conservación pueden ir adelante cuando la gestión solo aparece en uno solo de los instrumentos suponganse los técnicos o los legales evidentemente estamos llamados al fracaso porque puedo tener una buena ley como sucedió hoy donde protege un determinado orificio el edificio se viene abajo porque falta lo otro faltan los instrumentos financieros o económicos faltan los instrumentos técnicos o falta la participación ciudadana otro de los instrumentos fundamentales sobre los cuales se apoya el patrimonio como cualquier proyecto sobre la ciudad o sea la ciudad por más que hagamos lindas plazas lindas calles se sustentan porque la gente las hace propias ¿no es cierto? y siempre mirando desde este trasfondo de la sostenibilidad de la sustentabilidad sabemos que vivimos en una sociedad desigual que hay profundas diferencias entre grupos sociales y culturales en este contexto la gestión adquiere realmente un rol determinante si el patrimonio se convierte en un medio por el cual se debate la estructura hegemónica del poder invierto aquí y no invierto allá el patrimonio retrocede porque se transforma en un campo de lucha de combate y no de rescato las mismas razones por las cuales tenemos proeza es que carecemos de una política moderna de patrimonio creo que todo va unido no hay tipos distintos o sea como hacemos el patrimonio con el diálogo y hay dos tipos de diálogo fundamentalmente que se establecen entre las fuerzas iguales o etidistantes y las que se establecen entre fuerzas muy distintas la política precisamente como herramienta es la que puede hacer que ambos tipos de diálogo puedan ser posibles no conozco otro instrumento la conservación necesita de más democracia de un diálogo democrático permanente en un mundo que cambia tan rápido en donde todos los tiempos como decíamos se aceleran la conservación del patrimonio debe tomar el mismo ritmo que ese acelerar de la cultura y de la sociedad utilizar los recursos propios de esa aceleración para hacer patrimonio como decía César Ebraldi en su definición de patrimonio quizás el teórico más importante del siglo XX relacionado a la restauración termina diciendo en orden a su transmisión al futuro o sea siempre conservamos para el futuro nunca conservamos para hoy porque el hoy ya es mañana y cuando estamos restaurando ya estamos restaurando para mañana lo hacemos en el presente pero se proyecta siempre hacia el futuro sin embargo dado la aceleración de los tiempos la sociedad cada vez más compromete ese futuro estamos comprometiendo y no positivamente las generaciones futuras todo proyecto de sostenibilidad se apoya en el principio de no comprometer precisamente el futuro sino de generar condiciones para que ese futuro pueda ser mejor pueda ser compartido pueda ser entendido ya lo decía también John Raskin en el siglo XIX en relación al patrimonio heredado decía somos simples depositarios somos simples depositarios el patrimonio es de aquellos que lo construyeron y de lo que los guardaron hasta hoy y de aquellos que han de venir o sea nuestros hijos nosotros simples depositarios que vamos a heredar hacia nuestros hijos la declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente precisamente en capítulo 1 este habla tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras proteger los ecosistemas habla de planificación de ordenación entre otros y en noviembre de ese mismo año se aprueba la convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural natural la obligación de identificar proteger conservar rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio es interesante ver como estos dos estas dos una convención y esta declaración surgen en el mismo año unos años más tarde la conferencia general del UNESCO aprueba la declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras así se enlista un catálogo de obligaciones para salvaguardar los intereses ¿no es cierto? de presentes y futuros la presión de la vida sobre la tierra la protección del medio ambiente la diversidad cultural el genoma humano la diversidad biológica el patrimonio común de la humanidad en fin mucho más se aborda requiriendo o pidiendo normas y mecanismos especiales para los distintos países y de hecho muchos países han estructurado organismos que responden a este Finlandia por ejemplo cuenta con un parlamento de comité en su parlamento de un comité para el futuro Alemania ha hecho una adenda a su constitución para incorporar la responsabilidad para con las generaciones futuras Israel tiene una comisión en el parlamento también para futuras generaciones Estados Unidos en su legislación contempla el tema de generaciones futuras en las leyes relativas a áreas naturales a los bienes nacionales y al desarrollo de las fuentes energéticas México también lo ha hecho en algunos estados no nacionales en fin hay camino y hay muchos más por supuesto al aceptar la existencia de derechos de generaciones futuras se amplía nuestra responsabilidad hacia adelante si bien el tema se ha comenzado a desarrollar en otras disciplinas no lo ha hecho tanto en el campo de la conservación del patrimonio edilicio por ejemplo Hans Jonas en gran cantidad de escritos nos invita a reflexionar sobre el abuso del hombre sobre la naturaleza hace una profunda crítica de la ciencia moderna y de las nuevas tecnologías llamando a la necesidad de una nueva ética el imperativo de Jonas actúa de tal modo que los efectos de coacción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica esto nos hace pensar en el campo del patrimonio con los nuevos enfoques como los relacionados a los paisajes culturales por ejemplo los paisajes urbanos históricos se hace necesario un nuevo imperativo ligado al accionar ético Jonas hace un llamado también sensato que pide calma prudencia equilibrio difícil en nuestra sociedad una ética orientada hacia el futuro incluye un nuevo orden que Jonas define como principio de responsabilidad en fin hay otros autores también como José Luis que desde el derecho ambiental toma temas relacionados con precisamente la justicia intergubernamental perdón intergeneracional defiende la idea de obligaciones actuales concernientes a derechos futuros les suena aquello de dólar futuro deuda futuro estamos como mirando para atrás cada una de estas decisiones involucran a los que vienen y no solo a los que están esto lleva a introducir categorías como gratitud histórica errores históricos en los criterios de la legislación en el campo de la preservación del patrimonio indicado y la ciudad adquiere esto mucha relevancia pues la destrucción la demolición o cambios sustanciales en los conjuntos en las ciudades impactarán decididamente en la vida de generaciones futuras el tema está tratado también por autores como Ferrer Ortega de México que trabaja con el principio de equidad intergeneracional en el capítulo cuarto de ese libro precisamente analiza detenidamente la convención de patrimonio mundial relacionado con la equidad intergeneracional ¿qué entendemos? que hay que para promover esto ¿cómo actuar? ¿qué estamos haciendo? ¿o qué debemos hacer? evidentemente la planificación es el recurso ¿cierto? el trabajar muy fuertemente en proyectos a mediado y largo plazo muy relegados lamentablemente en la Argentina no se puede reclamar a las generaciones anteriores pues las generaciones anteriores ya no están o sea yo no le puedo reclamar porque no han conservado íntegramente la casa histórica de Tucumán porque no han conservado íntegramente el cabildo de Santa Fe o de Tucumán pero podemos no incurrir nosotros en los mismos errores en definitiva la historia poco nos sirve criticar lo que se ha hecho lo que nos tiene que servir es para movernos a corregir el presente y el futuro no es necesario hoy más que nunca nos podemos preguntar repensar una epistemología relacionada con la conservación del patrimonio edificado reflexionar más desde nosotros acerca de nuestros principios los fundamentos los métodos más adecuados para el campo del patrimonio y la conservación no tanto tomar las experiencias que vienen sino utilizarlas para nuevamente preguntarnos ¿quiénes somos? pensar desde nosotros desde aquí produciendo conocimiento profundizar en aspectos que tradicionalmente relacionamos al patrimonio como identidad tradición valores y aquellos relacionados con la conservación como autenticidad integridad homogeneidad etcétera seguramente los redefiniríamos de una manera distinta a lo que de pronto hacen los europeos la transmisión del patrimonio del inicio de una generación a otra generación implica una cierta involucra cambios recreación y en ocasiones incluso invención de nuevas lecturas respecto a las obras patrimoniales desde esta perspectiva no existen las versiones auténticas absolutas u originales del sentido absoluto son las múltiples variantes que le imprime cada época y cada momento las que van definiendo ese sentido de autenticidad la memoria colectiva permite traer el pasado al presente pero el presente periódicamente se construye su propio pasado seleccionando la transmisión de la tradición para la memoria colectiva un proceso de reinterpretación de nuevos significados o sea nunca los significados se repiten aquellos que restauraron y conservaron en 1940 no lo haríamos hoy como lo hicieron ayer porque precisamente estamos viendo la realidad con otros ojos con otra concepción de la vida y de nuestra realidad el restaurador siempre interpreta y vuelve a la memoria colectiva esos recuerdos esa memoria de manera distinta siempre por supuesto evitando el olvido y evitando el invento ¿no es cierto? como dice Brandi César Brandi la memoria no es solo retrospectiva sino también prospectiva o sea mira hacia el futuro en el rescate del patrimonio arquitectónico y urbano se busca promover aquellos valores considerados más representativos a la hora de terminar esas representaciones actúan también los aspectos y las funcionalidades del presente orientados a determinados sectores de la sociedad nunca restauramos para todos en la sociedad restauramos para grupos porque nosotros también somos parte de esos grupos y no podemos no pensamos en un sentido global lo que podemos sí es hacer el esfuerzo por pensar en los otros para los otros debemos considerar ese sentido también de integridad conservar un edificio o en conjunto un área necesitan de la condición de integridad que requiere del análisis de características y procesos que pueden transmitir la mayor cantidad de valores que sustenta un bien el patrimonio material está profundamente entrelazado con el inmaterial o sea cuando restauramos la materia porque en definitiva el restaurador de arquitectura lo que hace como el pintor es restaurar materia indirectamente está recuperando patrimonio inmaterial conceptos ideas leyendas principios historia etcétera por eso es tan complejo el conservar y necesita mucho nivel de reflexión y de disciplinas distintas que ayuden a comprender ese bien desde distintos lugares no solo se rescata la materialidad entonces sino también los valores intangibles son consustanciales unos con los otros ese es el verdadero sentido de integridad siempre y aún subsisten jerarquías grupos subalternos sin visibilidad memorias desgadas desvalorizadas ocultas capitales simbólicos invisibilizados es un tema que ha abordado García Canclini que ha abordado Greenwood que ha abordado Pras Canals López Morales en México en fin muchos otros vale la pena recordarlos para todo esto más política más política más política más buena política los documentos relacionados a la conservación del patrimonio y la sustentabilidad creo que tenemos que verlos juntos constituyen un punto de partida no un fin son síntesis de muchos especialistas que han reflexionado sobre un tema un problema o una solución adelantan nuestro proceso de análisis y colaboran en la toma de decisiones rápidas pero nunca sustituyen nuestra reflexión porque nunca esos señores estuvieron en Catamarca por ejemplo y pensaron desde Catamarca entonces nuestra reflexión es inevitable siempre o sea podrán ser convenciones mundiales pero siempre las vamos a tener que traducir a nuestra realidad en el caso de las convenciones de la UNESCO como ustedes ven ahí o organismos similares generalmente el país que lo firma jurídicamente está vinculado a las obligaciones que el caso corresponde ¿no es cierto? puede el país antes de firmar cada uno de ellos hacer una reserva o declaración unilateral donde se reserva la posibilidad de no aplicar ciertas disposiciones presentes en la convención precisamente para a veces no ir en contra también de su propia constitución ¿no es cierto? así las convenciones tienen un carácter legal son y pueden considerarse ley de un país una vez que del país que la ha firmado o sea muchas veces nosotros vemos que en Argentina se firman convenciones sin ser analizadas y contrapuestas con nuestra constitución o con las constituciones provinciales y entonces entramos en conflictos enormes o terminamos por firmar una mentira o sea decimos que sí pero en realidad no en realidad lo justo sería realmente firmarlas con conciencia ahí están todas las que hemos firmado por ejemplo la de bienes en caso de conflicto armado protección de bienes en caso de conflicto armado medidas que deben adoptarse para impedir la importación exportación de los bienes culturales la convención del patrimonio mundial la protección del patrimonio cultural subacuático el patrimonio cultural inmaterial y la protección y promoción de la diversidad cultural cultural son parte de nuestras leyes cuando ustedes lean esto son leyes argentinas también y también nos van a acompañar en este caso los 17 objetivos de desarrollo sostenible la agenda 2030 de la organización de las naciones unidas tiene una visión global comprenden la búsqueda de la eliminación de la progresa de las desigualdades de una educación de calidad evitar la degradación ambiental o sea todos objetivos en los cuales seguramente compartimos pero que no podremos resolver de la misma manera las recomendaciones después están las cartas las cartas del UNESCO o del COMOS que no tienen ningún poder vinculante legal cualquier país puede firmarla sin que esto genere jurisprudencia son recomendaciones de buenas prácticas podríamos decir lo importante de estas recomendaciones que para nosotros son muy importantes es que generan debate reflexión sobre las medidas y formas de actuar frente a distintos problemas del patrimonio cultural ¿no es cierto? en el caso de la arquitectura el documento sobre la madera el documento sobre la actuación sobre los metales etcétera etcétera vamos a repasar fácilmente vamos a ver algunos de estos documentos muy por encima conferencia mundial sobre las políticas culturales de la UNESCO se plantean enfoques que van a preanunciar las líneas de sostenibilidad en documentos futuros ahí está como el principio la comisión mundial sobre el medio ambiente y desarrollo el informe que tanto va a influir también en el tema de la sostenibilidad promueve una visión global de responsabilidad en la gestión y del medio ambiente para alcanzar precisamente el desarrollo aporta precisamente el concepto de sostenible que después en los documentos por lo menos relacionados con la conservación del patrimonio se va a repetir mucho es la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo del 92 o también llamada conferencia de río cumbre de la tierra donde se promueven las cuestiones relativas a la sociedad la justicia la participación local el acceso a la educación la identidad el sentido de pertenencia todos estos aspectos desarrollo sostenible como un modelo que se apoya en esos tres pilares que nominamos medio ambiente economía sociedad relaciona también en realidad no 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 presenta o no relega en los aspectos culturales que se van a sí agregar como responsabilidad ¿no es cierto? especialmente de la UNESCO que recién se van a agregar más tarde después está el documento sobre nuestra diversidad creativa utilizar el término utiliza el término sostenibilidad asociándola al acceso de los recursos culturales precisamente las directrices prácticas de patrimonio mundial son muy importantes porque después de firmado ese convenio hay directrices prácticas que que van que sirven para la actuación para el control para el ordenamiento ¿no es cierto? de 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 precisamente en esas primeras directrices prácticas no primeras las directrices del 92 se va a incorporar el tema de los de las categorías del paisaje cultural ¿no es cierto? en sus distintas expresiones y esto también va a involucrar una mirada muy específica desde la sostenibilidad después están las directrices prácticas del 99 que incorpora el concepto de sostenibilidad aplicado al patrimonio en general después las directrices prácticas del 2005 que suman los itinerarios culturales como categoría y especifican donde la sostenibilidad será un recurso determinante las directrices prácticas del 2008 en donde aparece tanto el término sostenible como sustentable en uno de sus puntos da cabido a los usos diversos o alienta los usos diversos en la ciudad la presencia de elementos o de una mirada ecológica siempre culturalmente sostenible o sea todo esto va todos estos principios todas estas directrices van ayudando a crear una cultura hacia el patrimonio sostenible la declaración sobre las responsabilidades de generaciones actuales hacia la futura que nombramos hace un rato se sostiene en el desarrollo y la educación fundamental para un desarrollo socioeconómico equitativo sostenible o universal se necesita educación no hay otra vuelta la carta internacional sobre turismo cultural que habla de la necesidad de cooperación entre los representantes locales y las comunidades indígenas los conservacionistas los operadores turísticos los propietarios los responsables políticos después está la carta de Caracovia también documento específicamente relacionado con las diferentes clases de patrimonio edificado donde habla también de las ciudades históricas los pueblos en su contexto territorial territorio 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 y patrimonio aborda el tema de los paisajes como patrimonio cultural con resultado el reflejo de la interacción programada de la gestión del proceso de cambio de transformación de desarrollo que tienen las ciudades históricas y que evidentemente deben adaptarse a todo esto la declaración de la diversidad cultural que ya nombramos también acá se habla de las fuerzas del mercado por sí solas no pueden garantizar la preservación y la promoción de la diversidad cultural clave de un desarrollo humano sostenible o sea el papel del Estado siempre fundamental para llevar adelante políticas de cualquier tipo la declaración de Budapest que habla de la protección del patrimonio en su diversidad en toda su diversidad a través del diálogo y el entendimiento mucho la cumbre mundial en Johannesburgo que reconoce la diversidad cultural como el cuarto pilar para el desarrollo sustentable o sea la diversidad cultural se suman a aquellos tres la nueva carta de Atenas que insiste sobre la planificación del espacio vital para proporcionar un desarrollo sostenible o sea no hay desarrollo de ningún tipo ni sostenible ni de ningún tipo sin planificación y esa planificación insiste la carta de Atenas que debe ser con participación y con el compromiso de la comunidad la planificación debe fomentar ayudar al establecimiento de las ciudades precisamente saludables saludables ayuden al ser humano a mejorar su salud también se trata en un sentido amplio se trata de uno de los documentos para mí más importantes y completos respecto a la sostenibilidad y el patrimonio la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial también nombramos como es complemento inevitable y ahí también se habla de sostenibilidad por supuesto la convención sobre la protección de la promoción de la diversidad de las expresiones culturales nuevamente complemento los principios rectores se vuelve a insistir sobre el desarrollo sostenible habla de derechos y obligaciones de la parte de la cooperación entre para el desarrollo entre los distintos países y las distintas regiones después del memorándum de Viena otro documento liminar especialmente pensando que es la base sobre la cual después se va a aprobar el patrimonio histórico urbano acá se busca un enfoque integrado que vincule la arquitectura contemporánea el desarrollo urbano sostenible la integridad del paisaje como visto como en el tejido del territorio la onda sobre las directrices y especialmente sobre la gestión la declaración de Sian estas dos declaraciones también la de Choquimilco en México son muy importantes casi paralelas pero realmente importantes porque hablan especialmente una la primera sobre el entorno de las áreas declaradas de interés no es cierto o sea siempre como que conservamos el área o el edificio nos olvidamos del entorno como si fuera otra cosa entonces ahí se necesitan políticas estrategias prácticas para gestionar esa forma sostenible también de los entornos y la carta de Choquimilco que habla especialmente de las políticas públicas que están orientadas al desarrollo sostenible de los monumentos de los sitios bajo una perspectiva siempre amplia integral habla del ecosistema del ecoturismo de la autosustentabilidad natural o sea en fin aporta también sus temas y siempre la educación y los programas de difusión que son tan complemento fundamental para todo esto recomendaciones el simposio sobre patrimonio cultural y cambio climático global que hace una crítica a los edificios de estilo internacional precisamente dice se volverán rápidamente obsoletos es necesario implementar respuestas teóricas y prácticas para su conservación o sea no hay que tirarlo simplemente readaptarlo a las nuevas necesidades de la sostenibilidad la carta itinerario cultural a través de elementos dinámicos de comunicación cultural entre los pueblos y el patrimonio puede ser apreciada desde su verdadera dimensión si realmente la entendemos como un diálogo también entre pueblos entre ciudades la carta del cómo para la interpretación de los sitios de patrimonio cultural precisamente cómo interpretamos nosotros al patrimonio acá hay mucho que hablar y mucho que decir al respecto la conservación del patrimonio mundial y el desarrollo sostenido de una reunión que se hace en Paraty y en Brasil que consideran políticas y procedimientos también tendiendo siempre en este caso a patrimonio a los sitios de patrimonio mundial o la declaración de París que promueve especialmente insiste sobre el tema del desarrollo la revitalización de pueblos y economías locales esos pueblos que de pronto van siendo abandonados que necesitan realmente de una mirada especial para poder desarrollarlos para ayudarlos a su desarrollo íntegro los principios de la valeta gestionando a las poblaciones y áreas históricas donde se pide mucho método y rigor científico para encarar precisamente las acciones una buena gobernanza que permita a la organización en todas sus patrimonio en todas sus expresiones ¿no es cierto? promover la gestión ambiental los principios de siempre desarrollo sostenible el documento de Madrid en fin la relación entre sostenibilidad y patrimonio queda fuertemente marcada en este documento bueno simplemente aquí estamos precisamente en los paisajes urbanos históricos que son digamos yo decía que era uno de los documentos más interesantes en cuanto a relación entre el patrimonio y los principios de la sostenibilidad ¿no es cierto? después venían algunos otros ya son los últimos la visión del plan de acción para la implementación del patrimonio mundial especialmente el objetivo 3 que está relacionado con lo sustentable el patrimonio de la humanidad también la reunión de Kioto visión de Kioto que habla de los beneficios colectivos estas otras de los expertos de patrimonio mundial reunidos en Europa o el programa también de patrimonio mundial del 12 al 20 que es todo un proyecto al 22 que es todo un proyecto precisamente donde uno de los principios es la sustentabilidad después ya nos vamos a aquella que tiene que ver con la declaración de Florencia en donde habla precisamente de las zonas urbanas y rurales donde habla de la integración de la cultura en las políticas la generación de la producción sostenible o sea de alguna manera vamos retomando con cada uno de estos documentos de estos principios distintas expresiones la de Montreal por ejemplo que es una preparatoria para la agenda 2030 que es la que sigue ¿no es cierto? y que va a trabajar fundamentalmente sobre los 17 objetivos de desarrollo de los cuales nueve objetivos de desarrollo tienen que ver o están en íntima relación con la UNESCO ¿no es cierto? y por lo tanto con lo patrimonial reconoce la importancia de la ciencia de la tecnología de la innovación para el desarrollo sostenible la cultura del futuro después es otro de los documentos que es una recomendación en donde se hace énfasis en potenciar los usos mixtos fundamentalmente la calidad de los espacios urbanos la declaración de Pito que reafirma la agencia la agenda urbana con los objetivos de eliminar pobreza hambre reducir la inequidad entre los distintos grupos ahí se propone hacer un cambio de paradigma la sostenibilidad del patrimonio cultural también priorizando el enfoque crítico de esta reunión de Buenos Aires y La Plata que se hizo no hace mucho tiempo estos son solo algunos de los documentos podríamos decir de las últimas décadas pero lo sustantivo es que cada uno de ellos nos invitan a la reflexión a pensar a seguir adelante en esta batalla por lo sostenible y la cultura y terminaba con unos ejemplos uno de ellos es este una experiencia de Suecia Suecia es un país que como país ha encarado el problema de la sostenibilidad con mucha fuerza con mucha potencia en el caso particular de Malmo ha digamos ha trabajado ha convertido o sea hay una reconversión de lo que era una ciudad evidentemente industrial a una hacer un referente medio ambiente para Europa y para el mundo diría yo los problemas de enfocando los problemas de la energía como ciudad aspira a ser una ciudad neutra en el 2030 ya totalmente con fuentes de energía renovables un parque eólico que es más importante de Suecia con casi 50 molinos que producen energía techos verdes bicicletas como una política relacionada a la comunicación al intercambio de de tener unos pocos kilómetros a fines del siglo pasado ha llegado a tener 500 kilómetros casi 500 kilómetros en estos años ¿no es cierto? o sea realmente un esfuerzo muy grande hay calles que solo son para circular con bicicletas un tercio de los desplazamientos ya se hacen con este medio además hay todo un apoyo con estacionamientos con garajes vigilados con infladores o sea con todo lo que se necesita para que la gente no dude en utilizar ese medio ¿no es cierto? hay incluso prioridad en los semáforos por ejemplo hay una cantidad enorme de semáforos que dan prioridad a la bicicleta o sea están preparados para tomar si hay bicicletas esperando primero se abren para ellas y después para el resto del transporte el mismo transporte público o sea se mete por debajo de la ciudad el tren o sea para no disturbar para nada la estructura de la ciudad se alarga y se relaciona con otras ciudades y con Dinamarca a través de ese famoso puente y túnel que lo va a unir ¿no es cierto? con la ciudad con el país vecino los autobuses la flota municipal de autobuses todos son con biogás hidrógeno o electricidad ¿no? o híbridos enchufables la basura va a ser una de las principales fuentes de energía para la ciudad tanto para la calefacción con la generación de estos residuos como para producir biogás 10 kilos 10 kilómetros o sea esa es la proporción con la cual están trabajando y para viviendas especialmente del casco histórico y de que son para conservar así como los pequeños comercios y pequeñas empresas el municipio pone a disposición de los ciudadanos una auditoría y una consultoría gratuita de eficiencia energética en donde estudian caso por caso y le proponen las mejores las mejoras para solucionar el ahorro de energía y el ahorro de calor o sea como desde el estado hay toda una implementación política precisamente que promueve todo esto por otra parte en otro enfoque una experiencia en Leds una ciudad que está entre Manchester y York en el norte de Inglaterra de unos 800.000 habitantes aproximadamente ahí Leds Civil Trust trabaja con con distintas organizaciones tiene un proyecto ya viene trabajando desde principios de siglo pero hay un proyecto que es 20-25 que trabaja con un mecanismo de colaboración entre el gobierno y estructuras organizativas de la ciudad propone también una visión a largo plazo de conservación junta tiene una un convenio con la junta de la alianza para la economía y la cultura sostenible por lo cual se hacen por ejemplo cada tres meses analizan los avances de ejecución que tiene este proyecto visión 20-25 consultas también vinculadas a desarrollos futuros a proyectos de regeneración de la misma ciudad trabaja también con la Cámara de Comercio por supuesto el consejo municipal tiene una estrategia para la zona ribereña preservar la historia y el patrimonio del área trabaja para bajar las emisiones del transporte público o sea con la ciudad cuida que el municipio haga los estudios de impacto ambiental que corresponden en cada caso o sea este servicio se transforma no solamente en un organismo que hace cosas especialmente en el espacio urbano sino que además controla las organizaciones gubernamentales con lo cual digamos ayuda realmente a que esos objetivos se vayan cumpliendo por ejemplo en edificios que antes se utilizaban como oficinas supongamos y ahora quieren reconvertirlos a vivienda el Cibitrax controla de que estén los metrajes adecuados de que esté el confort adecuado que respire adecuadamente que tenga que sea sustentable o sea intenta presionar para que el municipio siempre apruebe aquellas inversiones que facilitan y promueven digamos una mejor calidad de vida otra de las experiencias en este caso en nuestro país en Santa Rosa de Tastil en la Quebrada del Toro en Salta un lugar pequeño porque habitan en Santa Rosa unos 25 habitantes y creo que en la comarca en la región creo que nos llegan a 150 sin embargo hay un programa de desarrollo turístico sustentable de la provincia de Salta que hace un convenio con el BID acá vemos el Estado trabajando con una estructura internacional ¿no es cierto? y hace un proyecto que involucra distintos campos proyecto de infraestructura un proyecto para optimizar la cadena de valor turístico con pequeñas empresas locales o sea promoviendo pequeñas empresas locales fortalecer la gestión turística y aumentar la sostenibilidad ambiental y social de todo lo que se esté promoviendo en hoteles etcétera el proyecto debe cumplir todas las pautas de salvaguarda de sostenibilidad que impone el BID para estos proyectos lo cual obliga también a que se cumplan sí o sí esas pautas no solamente en la fase de construcción sino en la preparación en la construcción y en la operación ¿no? o sea en todo el proceso esto es también interesante dentro del el proyecto se inserta dentro de un proyecto mayor que es el Capañán camino del Inca ¿no es cierto? en este caso estos caminos de Santa Rosa de Tastil están en ruinas abandonados y lo que se propone es precisamente un salvataje de estos medios prehispánicos para proteger ese patrimonio los planes de restauración son en realidad en Tastil en Payogasta y en los graneros de la Poma yo simplemente les estoy mostrando los de Tastil precisamente porque son los menos el menos visible y como también se trabaja en estas pequeñas comunidades ¿no es cierto? actualmente estos elementos estaban en ruinas y la idea fue restaurarlas y ponerlos en valor se trabajó con los lineamientos que antes nombrados precisamente los que obliga patrimonio mundial por ser precisamente el Kapañán se trabajó con 15 jóvenes de la región o sea se eligieron 15 jóvenes del área para poder llevar adelante los trabajos más estudiantes de arqueología de la región ahí participó una unidad de gestión local del mismo Tastil y también se participó una asociación de emprendedores de los cerros o sea de la región o sea para especialmente para dar apoyo en la logística en el transporte o sea pero lo que me interesa es mostrar como desde el organismo internacional el ente provincial el ente municipal no no ente municipal porque no hay el Tastil sino las organizaciones comunitarias del lugar se pueden generar estos proyectos y que realmente cumplen con los mejores digamos lineamientos de sustentabilidad y de conservación del patrimonio el entrenamiento lo tuvieron primero el grupo en Salta y después en la misma Santa Rosa restaurando las estructuras históricas una sola mujer en el grupo que participó y participaron también o se hicieron tareas de registro de los sitios para restaurar el Pucará de esta manera los custodios del patrimonio son los habitantes del sitio no es cierto después trabajaron o están trabajando en alta montaña también apoyados por estas estructuras del lugar o sea realmente un proyecto de la comunidad para la comunidad y para el mundo porque en definitiva es patrimonio mundial no es cierto después mostraba este otro proyecto que es un proyecto de la Catedral de Palencia en España en donde el gobierno acá la restauración van a intervenir varios grupos la diócesis el gobierno central y la junta de Castilla y Aragón y va a participar también el ayuntamiento de Palencia o sea cada uno dando un poco no es cierto y una y una organización que es una fundación Santa María la Real es muy conocida porque ya viene trabajando desde las escuelas taller y muchas otras actividades lo va a proponer como un modelo de gestión precisamente el ayuntamiento va a aportar un programa de formación y empleo y la idea es que después de ese grupo salga el equipo de mantenimiento con lo cual fíjense que no solamente se restaura sino que además se prevé cómo se va a mantener es lo sustancial en cualquier obra ¿no es cierto? de conservación de restauración por otra parte se enfoca desde una desde un enfoque no solo sustentable sino altamente tecnificado o sea es la catedral inteligente podríamos decir hay como 130 150 dispositivos inalámbricos que van a servir para distintos motivos algunos dispositivos son sensores que vigilan la temperatura del interior y la humedad ¿no? fundamental otros las fisuras de los muros de determinado lugar que de pronto presenta una abertura entonces para ver que esa abertura no siga creciendo otros que son guardianes programados digamos para incendios y la prevención de ciertos incendios otros que trabajan para controlar los silófagos o sea si las maderas son invadidas por estos bichitos que evidentemente son nefastos para los retablos etc y bueno el archivo más está decirlo no es cierto que tienen lo suyo con prevención de agua fuego etc etc todos estos sensores que están comunicados o se relacionan con un ordenador en la sacristía de la catedral y a su vez este transmite la información a un servidor central que está en Aguilar del Campo que es una ciudad vecina donde tiene selle la fundación ¿no es cierto? Santa María la Real ahí se integran los datos y se va detectando cualquier desacuste y se alerta sobre el peligro o sea fíjense que la restauración es mirar y proteger el futuro ¿no? una de las siglas que tiene esta fundación es más vale prevenir que curar ¿no? o sea el sentido de mirar hacia adelante también cuando se hacen las obras porque se siguen haciendo hay un programa que se llama Abierto por Obras o sea donde precisamente la obra está diseñada y gestionada para que pueda ser vista por los visitantes pueda ser controlada pueda ser mirada podamos aprender también de lo que se está haciendo ahí ¿no es cierto? o sea canteros restauradores albañiles villeros arqueólogos etc de alguna manera son vistos en su trabajo para precisamente participar de todo esto y por último un reciclaje quizás más común de lo que podemos encontrar en muchos países en este caso digamos obtuvo el el premio nacional de la renovación sostenible del 21 2021 está en Madrid esta es una empresa un co-working para el trabajo colaborativo y para hacer eventos y lo que se trata es reducir su huella de carbono precisamente en un tipo de conformación de este tipo la rehabilitación es la rehabilitación de un de una nave industrial situada en un centro de manzana ¿no es cierto? se han utilizado materiales de bajo impacto ambiental libres de tóxicos unas carpinterías de madera certificadas barrio barrio en el suelo ¿no es cierto? pintura vegetal en las paredes aislamiento textil reciclado para el interior del envolvente una gran cantidad de toneladas de carbono fueron compensadas a través del programa de reforestación comunitaria que se realiza en Nicaragua o sea fíjense nuevamente como la concepción de un programa en un lugar en un pequeño espacio en Madrid conmueve prácticas en América ¿no? en un país lejano bueno la ventilación de las oficinas es mecánica controlada doble flujo la recuperación del calor o sea la idea es crear un espacio sostenible medioambiental para la comunidad ¿no es cierto? para esta comunidad termino con esta frase Hans Jonas propone el imperativo actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica creo que este es el sentido de el patrimonio de la conservación de el promover precisamente esta idea de que todos podemos hacer algo desde distintos lugares ¿no? y que la conservación del patrimonio la sustentabilidad no es la tarea de unos sino que es la tarea de muchos que pueden hacer algo había un proyecto de patrimonio en el siglo XX en la ciudad de York que decía cada cual un poco o sea en el sentido de que todos colaboran desde el gobierno nacional municipal y la gente del lugar y entonces es más fácil hacer una un proyecto de conservación ¿no es cierto? este creo que es el sentido el objetivo que traté de transmitirle a través de esto no sé si hay alguna pregunta alguna duda Sí iniciamos la ronda de preguntas claves para el arquitecto Pozano quien le doy mil gracias por su participación en estas jornadas que nos ha ilustrado magníficamente sobre el eje temático del patrimonio y la sustentabilidad creo que va a ser muy valorado en nuestra carrera dado que casualmente entre los argumentos de creación de la carrera está el patrimonio el paisaje y la sustentabilidad se conoce todo el norte supongo que conocer a Catamarca o noticias tendrá que tenemos un territorio muy diverso con 70% de montañas con muchos microclimas producto de la amplísima biodiversidad que tiene nuestra provincia en donde se han dado múltiples expresiones culturales y patrimoniales y que hay un modo muy particular de habitar que se viene manifestando desde hace miles de años se estima primero se decía que de 10.000 15.000 años y hoy está en duda ese número se estima que son más de 20.000 años por lo tanto tenemos un vastísimo patrimonio arqueológico y también por capas tenemos las diferentes etapas de configuración del territorio argentino desde la hispanidad del modelo republicano liberal modelo de ciudad jardín arqueco todo lo que ustedes pueden enumerando yo iba repasando en mi memoria todas las expresiones patrimoniales que tenemos así que muchísimas gracias porque seguramente esto va a ser muy valorado en la carrera así que bueno si hay alguna pregunta para hacerle al arquitecto Rosano pueden preguntar bueno buenas tardes la arquitecta Brizuela esta bueno la segunda oportunidad que tengo de escucharlo y la verdad que muchas gracias por compartir todos estos saberes un poco mi gran signo de pregunta es este gran desafío que tenemos de cómo adaptar estos programas a los contextos que tenemos un poco el arquitecto Palacio ahí nos decía las situaciones que tenemos en Catamarca van con pueblos de inhóspitos aislados a zonas urbanas rurales en fin es muy amplio el panorama y siempre bueno aparece este signo de pregunta cómo hacemos para para traer también estos programas y poderlos adaptar a un campo tan amplio como el que tenemos acá en Catamarca ¿no? Sí yo creo que precisamente a veces en los lugares más alejados se pueden hacer proyectos con más perspectivas ¿no? porque no está esa pesadez y esa complejidad que tienen las grandes ciudades las metrópoles especialmente en donde los proyectos son casi deglutidos por las necesidades urgentes de una manera ya casi agresiva ¿no? o sea contar con con grandes enormes índices de pobreza como el área metropolitana de Buenos Aires los conflictos sociales o sea realmente creo que a veces se tienen muchos recursos pero no se ejercita eso que es el proyecto a largo plazo ¿no? creo que provincias como Catamarca que tienen mucho para hacer o sea todo para hacer porque en realidad todos tenemos todo para hacer ¿no es cierto? y es fundamental no solamente el ver el patrimonio como un rescate y nada más sino incorporar las tecnologías o sea trabajar con las nuevas tecnologías creo que es un un proyecto inevitable que si no lo hacemos desde todos los lugares nos vamos a quedar afuera yo decía hace un rato vamos a decir como solemos decir en historia de la conservación en patrimonio y a nosotros nos llegó tarde o sea o no nos dejaron ¿no? o sea yo creo que eso hay que liquilarlo o ese o ese concepto somos un país joven no Italia es más joven que nosotros Alemania es más joven que nosotros nacieron en la segunda parte del siglo 19 Estados Unidos apenas dos o tres décadas antes que nosotros o sea en realidad eso de que somos un país joven ya no tiene justificativo creo que como que buscamos siempre decir ah pero no podemos ah los otros países no nos dejan o sea eso puede ser totalmente real pero si nosotros no nos largamos a hacer no arriesgamos evidentemente nos quedamos con la queja y eso no nos sirve yo lo veo acá en Buenos Aires es una queja viva a todos no hay momento que se prenda el televisor y todo es queja de todos los partidos de todas las las visiones y eso no sirve para crecer eso no sirve para proyectar no sirve para hacer nada o sea si nosotros nos quejamos siempre de lo que hace un alumno el alumno no puede avanzar para nada tenemos que empujarlo a que haga cosas con todas las fuerzas por supuesto que de la queja tiene que surgir una fuerza contraria pero inmediata o sea no podemos vivir en la queja porque no construye simplemente entonces creo que desde Catamarca hay que hacer cosas hay que hacer muchas cosas y este es el objetivo que nos tenemos que proponer en todo momento o sea como desde nuestro lugar el algo se puede hacer ustedes hubiesen dicho hace unos años que todos casi todos contáramos con este aparatito que nos comunica con el mundo si le hubiesen preguntado hace 30 años y le hubieran mostrado una computadora hubiesen dicho ah la computadora está en la facultad en la casa de muchos alumnos o sea no lo hubiésemos ni imaginado y sin embargo hoy lo tenemos porque nos llega ahora nosotros tenemos que hacer algo también para no que nos llegue sino que buscar aquello que necesitamos aquello que seguramente está y que es adecuado a nuestro entorno a cada uno de nuestros entornos y entonces ahí es donde podemos realmente promover cosas nuevas o sea además la sustentabilidad nos está invitando a indagar sobre materiales nuevos que están ahí en el territorio tenemos que investigar sobre los materiales que está en ese territorio en cada uno de los territorios y desde ahí seguramente los vamos a exportar los vamos a llevar a otros lugares o sea no se trata solo de traer sino de a ver qué podemos hacer nosotros desde cada uno desde nuestro lugar bueno ustedes lo están haciendo desde la pedagogía desde la enseñanza bueno están llevando de alguna manera con estos encuentros a América a Catamarca y todo esto también es importante o sea qué cada uno puede aportar para enriquecer este patrimonio porque patrimonio es un término tan amplio ¿no es cierto? que precisamente necesitamos a veces como ordenarlo y ver la diversidad que tiene y cómo permanentemente estamos haciendo patrimonio permanentemente estamos conservando patrimonio incluso sin darnos cuenta cuando conservamos nuestro idioma estamos conservando patrimonio cuando cuidamos una calle estamos cuidando patrimonio o sea el concepto es más grande que decir conservo cosas viejas ¿no? o sea este documento de los paisajes urbanos creo que es un documento fantástico porque nos obliga a ver no los centros históricos las casas patrimoniales sino esos paisajes que son únicos de los cuales Catamarca tiene cientos en sus pueblos y en sus ciudades y que no son vistos no son reconocidos o sea no son mirados este es el tema por eso me parece que es un documento para mí eliminar de los últimos años porque hace a la ciudad a los pueblos a mirar cerca digamos o sea no es como esos otros documentos como patrimonio la lista de patrimonio mundial que bueno tenemos que elegir lo paradigmático lo único lo no paisajes urbanos históricos hay en todos lugares en todos sitios entonces es una invitación a mirar la ciudad desde otro lugar a veces sin prejuicios si una vez hubo un señor que se llamó Robert Venturi y y fue capaz de decir este paisaje de Las Vegas es fantástico cuando en realidad lo mirábamos como la cosa negativa divagante llena de carteles y bueno ese es un paisaje y es un paisaje único porque porque esa es su realidad y eso creo que es lo positivo o sea me parece que cada uno tiene que mirar desde donde está y cómo enriquecer lo que está lo que tenemos lo que heredamos en definitiva ahí siempre recuerdo a Raskin Raskin siempre está presente en el sentido de que esa mirada totalizadora en el medio del siglo XIX o sea hace casi 200 años un morris estaba pensando en un patrimonio de la humanidad cuando ni siquiera se pensaba en un patrimonio de la humanidad en la misma época o sea que me parece que estos son los personajes que te arriesgan a mirar al futuro sin miedo y nosotros desde nosotros lo tenemos que hacer desde cada uno de nuestros lugares creo que ese es lo que yo veo que se puede hacer en Catamarca con mucha tecnología la más que se puede con mucha creatividad con mucha imaginación y conservando todo junto pero una cosa sin la otra no funciona no sé si Cecilia respondía muchas gracias si un poco también mi pregunta venía porque muchas veces estos programas no tienen una mirada muy muy diferente a lo que pueden tener nuestros contextos no y esa es mi preocupación que si bien usted en algún momento lo dice no muchas veces fracasa no entonces este hacer al revés empezar los programas desde nosotros que las bases las tengamos nosotros nosotros seamos los que propongamos estos programas para nuestras fiestas exacto por eso me interesó ese programa de esta estil en Santa Rosa como claro es la ayuda del BID no es fácil hay que hacer papeles hay que convencer a más de un político o sea pero es posible algunos se ve algunos se interesa cuando el problema es que si uno lo pregunta le van a decir que no porque hay otras prioridades siempre es así entonces uno tiene que hacer el proyecto y como otros no trabajan generalmente se termina por hacer el proyecto que hacemos este y creo que esa es la actitud o sea adelantarse a hacer muchas veces yo he visto acá en la ciudad de Buenos Aires que no se no se no se no se no se gasta el dinero que se tiene porque no hay proyectos es una barbaridad o sea nosotros tenemos que hacer proyectos y desde la universidad tenemos que promover ante proyectos propuestas que algunas saldrán otras no algunas fracasarán es parte de la vida o sea si uno no asume todos nosotros fracasamos no es cierto como individuos yo muchas veces este y y y y me ayudaron para seguir adelante cada uno de esos fracasos entonces no todos los proyectos yo tenía un profesor en Italia que me decía Jorge hay que hacer 20 proyectos para que salga uno y es lo que hacen las empresas las empresas que licitan se presentan en 10 licitaciones y ganan una no ganan las 10 entonces uno tiene que hacer lo mismo con los proyectos hacer 10 proyectos para ver si nos sale uno o sea si nosotros hacemos uno y queremos que ese nos haga y ponemos todos los la imaginación o todas todas las esperanzas en ese solo vamos al fracaso creo que tenemos que hacer muchos este y en este sentido es también cuanto más proyectos hace uno más toma una práctica del hacer si no es como que queremos algo perfecto pero que además a lo mejor nunca sale lo perfecto yo creo que no existe existe la posibilidad de hacer después siempre hay es perfectible lo que hacemos pero la perfección no puede no puede dejarnos sin actuar yo siempre pongo el ejemplo de Amancio Williams no o sea que porque quería sus proyectos perfectos ha construido muy poco siendo uno de los grandes arquitectos que ha tenido el país y uno mira la cantidad de obras de proyectos son muchos pero la posibilidad de llevarlos a cabo siempre fracasaba porque le pedían un proyecto decía que iba a tardar tres meses y después tardaba tres años y eso es imposible no hay cliente que espere eso o sea la mayor parte de los proyectos que no se hicieron de Amancio fue por el perfeccionamiento que quería de esa propuesta de esa idea entonces me parece que a nosotros no nos debe pasar lo mismo tenemos que hacer proyectos si es necesario un poco imperfectos no tan perfectos pero posibles yo siempre le digo a mis alumnos cuando te encargan la puerta hacer la puerta del baño o poner los azulejos del baño ese es un enorme proyecto es el mejor diseño que te pueden haber encarado o pedido porque uno demuestra ser un gran diseñador poniendo los azulejos de un baño no hay que esperar a tener 300 metros cuadrados para ser un buen diseñador siempre me acuerdo Gae Aulenti 1968 todavía no había hecho sus grandes obras viene a la Argentina al Congreso Internacional de Arquitectos y lo que hace le habían encargado de Olivetti la vidriera de Olivetti la vidriera en la calle Florida de la marca Olivetti en el edificio Olivetti que habían hecho otros arquitectos argentinos la vidriera era realmente una excelente experiencia de diseño y después fue una gran diseñadora me acuerdo Zaha Jadid 10 años haciendo proyectos por todas partes sin conquistar ninguno 10 años solamente hizo en esos 10 años aquel departamento en Londres para una amiga con cuatro cuatro muebles que he diseñado por ella lo único que hizo en esos 10 años y después hoy está muerta y sigue construyendo o sea pero es tener paciencia y es tener garra y decir yo puedo y yo quiero y esto es lo que yo quiero hacer y puede fracasar o no pero me parece que uno no puede dejarse de estar no puede no hacer cosas o sea para mí estos son los grandes ejemplos que nos da la arquitectura la historia de la arquitectura personas que fracasaron inclusive ¿cuándo empezó a hacer arquitectura Louis Kahn? era viejito ya bueno no viejito pero digamos tenía más de 50 años o sea y hoy lo estudiamos y lo vemos lo analizamos al arquitecto Kahn o sea no hay no hay tiempo no hay no hay distancia que no podamos vencer ¿no? o sea me parece que ellos nos enseñan estas cosas creo que la historia de la arquitectura nos enseña precisamente no solamente a ver buenos edificios sino también fracasos y de ellos también aprendemos muchas gracias alguna otra pregunta opinión alguien que diga el patrimonio no hay que conservarlo buenas tardes hay cosas viejas por ejemplo buenas tardes quería agradecerle por la exposición porque me encantó el tema del patrimonio justamente y el otro día estaba leyendo con la profe de historias que nos dio unos trabajos de Aldo Rossi de Aldo Rossi que él explicaba que la construcción de la ciudad se hace con la memoria porque es el paso a paso para poder unificar todas las generaciones porque si nos olvidamos es como que dejamos un vacío y justamente el patrimonio era muy importante para él y a su vez él justo hacía digamos el cambio de la modernidad que estaba tan impuesta y se iba trasladando como si fuera un modelo a seguir constante que no está mal me parece la modernidad pero no dejar de mirar lo que realmente nos pertenece a nosotros como patrimonio porque en algunas situaciones sí pasó que la guerra hizo que tengan que construir nuevas ciudades pero nosotros no en nuestra ciudad nuestro país no necesita la reconstrucción en su totalidad sino podemos agregar ciertas cosas que van sumando a las nuevas generaciones que están surgiendo pero conservando nuestra historia conservando ese patrimonio que nos hace nosotros mismos me encanta muchas gracias excelente fíjate que Aldo Rossi es un personaje tan especial cuando nadie se atrevía hablar de composición Aldo Rossi habla de composición en su libro el primero que escribe que es la historia ahora me olvido el número de la ciudad de la década del 60 habla de composición habla de academia o sea habla de cosas que estaban prohibidas en ese momento por así decirlo o sea utilizar ese término aún hoy en la Universidad de Buenos Aires he visto algunos arquitectos que analizando la obra de algún académico como Christopher no utilizan la palabra estilo porque era mala palabra utilizar la palabra estilo para el movimiento moderno no todas las palabras podemos utilizar todos los conceptos lo importante es el sentido que le damos para qué la utilizamos cómo la utilizamos o sea de pronto hoy está deprimido digamos estudiar la historia de la arquitectura por los estilos sin embargo cuando yo le voy a hablar a doña a doña Rosa que está en la esquina que no sabe nada de arquitectura y le digo a Arnubo sabe de lo que le estoy hablando entonces me parece también que nosotros como arquitectos tenemos que hablarle a la gente y lo que está introyectado a la gente a partir de ahí le podemos incorporar otros otros aspectos otros otros enfoques otra otra perfectibilidad de entender la arquitectura pero tengo que comenzar a hablar con lo que ella maneja en patrimonio en conservación para los restauradores está prohibido decir reciclaje yo utilizo la palabra reciclaje porque la utiliza la gente y cuando yo digo reciclaje cualquiera me entiende que quiero decir después puedo empezar a explicar qué diferencia hay entre reciclaje restauración conservación preservación etcétera etcétera pero primero tengo que comenzar a hablar con el idioma del otro porque si no es difícil entendernos y me parece que uno de los objetivos de nosotros como arquitectos es relacionarnos con los otros si nosotros no nos relacionamos no establecemos contacto con los otros mal vamos a poder trabajar muchas gracias gracias a vos la arquitectura de la ciudad del libro de Aldo Rossi las neuronas yo tampoco me podía acordar por eso no me pude ayudar pero era un libro clave en esa época para leer si bueno en esa época por lo menos que era mi juventud era como inevitable Aldo Rossi hoy ya no es tan inevitable pero es el que abre el tema a las tipologías a la morfología urbana abre varios temas que después lo toma también acá Marina Weisman en sus estudios la estructura histórica del entorno tantos libros realmente creo que fue sin duda la crítica de la arquitectura más importante que tuvo la Argentina en el siglo XX no lo dudo y que poco a veces la estudiamos ¿no? a Marina Weisman hoy que se tratan de sacar mujeres desde hasta los lugares insólitos tenemos otras que están ahí que han hecho y es como que están entre paréntesis me extraña es así gran escritorio yo tuve la suerte de que sea profesora en los cofrados de presentación de patrimonio en la Universidad Católica de Córdoba Navidad de sus clases y maravillosos los últimos años una sabia totalmente con ella aprendí a hablar este amar la arquitectura de Rosario Salmona por ejemplo sí publicaciones de ese gran artículo que es sobre tipos y contratipos cuando analiza las residencias del parque ¿alguna otra pregunta a alumnos? ¿o profesores? Las preguntas suelen surgir después así es bien si no hubiera otra pregunta lo lideramos al arquitecto Jorge Néstor Rosano dándole más profundo y sincero agradecimiento por su magnífica conferencia y esta riqueza del conversatorio que tuvimos al final en donde nos da muestra de su gran capacidad y contenido de saberes ¿no? saberes de la profesión del saber del arquitecto alumnos fin el de la luz libera de alumnos de frío la d la tumbhta